¿Qué es el capitalismo económico de mercado? ¿Qué es el capitalismo económico de mercado? Con el nombre de mercantilismo o el capitalismo de inicio, de acumulación, que fue fundamental para que luego se desarrollara el capitalismo tal cual nosotros lo conocemos en nuestros días. En esa etapa, en ese primer periodo, en ese origen, existía una corriente filosófica que se llamaba proteccionismo, que es la que se aplicó en esos años, doscientos y pico de años, de la explotación, digamos, de los imperios con respecto a las colonias. En este caso, el mercantilismo tenía como característica saliente tratar de tener una balanza de pagos positiva, es decir, vender a un precio mucho más alto que el precio al que se compraba, la materia prima en particular. Luego, proteger a la industria naciente nacional y transformó a los artesanos que producían de manera individual, apareciendo una nueva clase social como fue la burguesía, los transformó de artesanos individuales a una pequeña industria. Esta clase social fue la que generó luego el capitalismo industrial. En esta primera etapa, en estos primeros años, las potencias dominantes de Occidente eran España e Inglaterra, básicamente, pero más que nada España, y eran las que llevaron adelante este capitalismo. Sin embargo, producto de distintos hechos históricos, el capital, esta acumulación de capitales no fue a parar España, no quedó en España, sino que fue hacia otros bancos, entre ellos los holandeses, los ingleses, en general, bancas de origen judío, que fueron acumulando buena parte de este capital para luego generar lo que sí conocemos con el nombre del capitalismo industrial. En 1760 se inventa la máquina a vapor, comienza lo que se conoce un periodo de grandes inventos, que se conoce con el nombre de la primera revolución industrial, que se produce en Inglaterra, y se traslada lo que era la primera potencia mundial, que era España, se pasa a Inglaterra. Pero no fue casualidad que fue a Inglaterra. Hay un video donde yo te explico por qué fue en Inglaterra la primera revolución industrial. Adam Smith, a través de la riqueza de las naciones, de su libro, empieza a hablar del liberalismo como una especie de rebeldía hacia los reyes que estaban en ese momento en Inglaterra, que se manejaban con absoluta impunidad y de manera arbitraria, y crea esta corriente, empieza con otros pensadores de libertad en la cual se basa el primer liberalismo. Así tenemos esta primera etapa, que va desde la primera revolución industrial hasta la segunda, donde básicamente ustedes van a tener libertad de comercio, un gran aumento de las rutas comerciales, una serie de inventos que hicieron que la producción cambiase en cuanto al volumen de manera sustancial. Este periodo de bonanza económica dura hasta lo que se conoce con el nombre de la segunda revolución industrial. Es una serie de transformaciones tecnológicas que hacen que ya no te manejes más con máquinas a vapor, sino que ya tratemos de usar el petróleo, la energía, la luz eléctrica, una serie de inventos que también te refiero a un video que hablo de la segunda revolución industrial, donde la cantidad de producción que generaban las empresas, los fabricantes, explotó. Y al ser tan alta, tan grande la cantidad de productos que se fabricaban en esa época, obviamente se produjo un descenso de los precios, por ley, oferta y demanda, lo cual generó una crisis, la crisis de 1873, primera crisis a nivel global del capitalismo. Producto de esta crisis, las empresas se dan cuenta que tienen que agruparse para poder defenderse y no competir con los precios entre sí, sino tratar de formar oligopólicos, agrupaciones de empresas para poder obtener mayores utilidades. Allí surge lo que conocemos con el nombre de capitalismo monopólico. Este capitalismo monopólico hace que pase la primer potencia del mundo, deje de ser Inglaterra, que ya no tenía impulso e innovación tecnológica, ya lo tenía Estados Unidos. Inglaterra, que era la capitalista de origen, empieza a establecer aranceles de protección, aranceles a las importaciones para tratar de proteger su industria. Por eso digo que son distintas fases. Este periodo, esta fase del capitalismo monopólico, dura hasta la tercera revolución industrial. En 1970 aparece la computación, aparecen las comunicaciones, empiezan a aparecer algunos vestigios de internet, y la transferencia de capitales a través de, no de una valija, sino a través de medios electrónicos, también la robótica y la genética. Esto conforma lo que también conocemos, con el nombre de tercera revolución industrial, que también te lo refiero en un video si quieres entrar con más detalle. China empieza a manejarse con más importancia en el sudeste asiático. Japón ya lo venía haciendo luego del plan Marshall durante la década del 60 de manera importante. El sudeste asiático en general empieza a crecer. En 1989 cae el muro de Berlín y Rusia desaparece como unión, perdón, y la unión de repúblicas socialistas soviéticas desaparece como tal, y el comunismo desaparece en general como sistema económico. Entonces el capitalismo se transforma en lo que conocemos con el nombre de capitalismo globalizado. ¿Qué característica tenía? Que aparecen las empresas transnacionales. Ya los estados no tienen tanto poder en sí mismos, sino que son las empresas las que tienen más poder, y aparece la clase, una nueva clase social, que es la de los CEO de las compañías multinacionales, que ya son transnacionales y no solamente multinacionales, que buscan en qué lugar del mundo pueden llegar a producir a menores costos. Así estamos en este momento con el capitalismo global, donde por un lado tenés que competir países que tienen un alto nivel de desarrollo en el aspecto laboral, en el aspecto de contaminación, en el aspecto del cuidado del medio ambiente y de la salud en general, tienen que competir contra otros países que no cuidan ninguno de estos elementos, que no tienen que cumplir leyes laborales, que no cuidan el medio ambiente, y que no respetan las mismas reglas de juego. Entonces esto ha obligado a que los países del primer mundo, por llamarlos de alguna manera, se hayan vuelto proteccionistas con respecto a los países del sudeste asiático, que son donde están la mayor parte de las compañías multinacionales, transnacionales. Y en este punto, en este momento, es donde estamos parados nosotros ahora. Espero haber sido sucinta, resumida y clara, y te invito a seguir viendo videos sobre el tema, para ver cómo ha ido evolucionando el sistema económico en las distintas etapas de nuestra historia. Adiós.